Dices que no duele, las huellas en la arena, y el marcelo y todo, pero la luna sigue ahí, en esa luna en mi condena. Malditos por la noche, en el día de los recuerdos, se repasan de intenciones, con tu voz esconde, en ambos tu voz esconde, y yo sé qué tal, tú nunca escuches mi canción, yo sé, y yo sé qué tal, y yo hablando así, cuando son inspiraciones, que sigas abriendo tu cara en la cara de la luna, mientras sigues escuchando tu voz, y te vas a la gente la suma, mientras sigas de cara a la radio, estas? las cuentas, cosas complicadas, canción de la mente de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. La noche me escobe El mundo me escobe La noche me escobe La noche me escobe Pero no sé si en qué te escondes Y yo sé que tal vez Tú te escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Sigo hablando así Mándote mi inspiración Mientras sigo haciendo tu cara en la cara de la luna Mientras sigo escuchando tu voz De las olas en la espuma Mientras sigo escuchando tu voz De las olas en la espuma Mientras sigo escuchando tu voz Mientras sigo escuchando el corazón Mientras sigo escuchando el corazón Mientras sigo escuchando el corazón Siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras sigue escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Ya tengas que cambiar la radio de expresión Porque cada canción la ven de ti, de ti, de ti Siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras sigue escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Ya tengas que cambiar la radio de expresión Porque cada canción la ven de ti, de ti Mientras sigue escuchando tu voz 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 Mientras sigue escuchando tu voz